Mi estado es una poesía, es una canción escrita por Dios Agricultura, pesca, ganadería, minería, es un regalo de Dios Montañas, valles, ríos, pesas, playas, sus puertos, perfuman el alba Su flora y su fauna, hechiza el misticismo de su desierto Mi linda señora, es fuente creadora de ranchos, pueblos y ciudades De hermosas mujeres y hombres cabales, su bacanora te hará olvidar tus males Mi estado es una poesía, es una canción escrita por Dios Es una bendición para la nación, Sonora, oh Sonora, es un regalo de Dios Mi linda señora, es fuente creadora de ranchos, pueblos y ciudades De hermosas mujeres y hombres cabales, su bacanora te hará olvidar tus males Mi estado es una poesía, es una canción escrita por Dios Es una bendición para la nación, Sonora, oh Sonora, es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Mi estado es una poesía, es una canción escrita por Dios Es una bendición para la nación, Sonora, oh Sonora, es un regalo de Dios